Buenas amigos de Youtube, soy Tony1999 y hoy vengo a presentarles un nuevo vídeo sobre los alevines de beta Como sabéis, ya saqué una apuesta de los padres aquellos que tuve, de Drácula, un beta super red Y vi el tile con una hembra super yellow, es Wardtile Y bueno, solo he sobrevivido una gría, que es esta Y vamos, estoy ahí donde lo veis contentillo, aunque por lo menos ahí donde lo veis he sobrevivido una No, no, no podemos quejar, estáis creciendo, anoto aquí todos los cambios de agua que realizo, etc. Aquí apunto los sifonados, aquí con la cantidad de agua, esto suele venir muy bien para tu hacerte una idea luego El primer sifonado, quita el 5%, luego en el segundo sifonado, quita el 10%, en el tercer sifonado quita el 5, 15, 25, 50, 50, 25 Y así luego lo vais quitando según veis vosotros conveniente Y con las fechas Y luego también tengo los rellenos de agua Con todas sus fechas y con todo Que hoy también viene muy bien para ver luego en siguientes puestas si has fastidiado en algo, en que lo has fastidiado Siempre suele añadir dos botellas de agua de clorada Suele añadir hasta que llega a una altura de por aquí Más o menos, hostia, hasta que llego por aquí Y pero siempre con agua de clorada Y luego también os quería enseñar Como curiosidad Porque hay mucha gente Que me da mucha pena que No me da, o sea, no me da pena la gente, me da pena la situación Que tiene que reproducir sus vetas Y después de reproducirlos Dice, hola me han salido un montón Tal, va a ser chulísimo Y es verdad, sí, sí es muy bonita y todo Pero no se hacen la idea de todos que se van a morir Y luego se desilusionan bastante Entonces yo quería enseñaros Y tome todos los apuntes de todo Y este, no sé cuántos meses lleva exactos Pero luego lo veremos de todos modos Y aquí Y ya está, un segundo Sí Pues a ver Para empezar Tengo aquí yo Mis anotaciones De la reproducción Y de todo Pues a ver Este por aquí Y este por aquí Hoy me preparo las cosas para luego los vídeos Lo tengo todo pensado Pues a ver Preparé la... Esta pecera, la de 15 litros Con su botellita y con todo Y puse la hoja de almendro Papel de burbujas Y... Y un corcho blanco Entonces pones aquí el corcho blanco Debajo papel de burbujas Para que atraiga los huevos Y luego el macho Hace el nido Debajo de los huevos Del papel de burbujas Y el corcho le proporciona oscuridad Por lo cual Los huevos no tienen problemas En el tema de la luz Porque sabéis que para reproducirse Tienen que estar oscuros Entonces la eclosión de los huevos Salió el... A ver, la preparación del acuario Fue el día 24 Digo, el día 14 Del 9 Luego, la eclosión Fue el 20 del 9 Luego, el día de... No lo conté el mismo día Lo conté 6 días después Lo de las crías Porque si no era en follón No podía contar cosas tan pequeñas Seguro que me equivocaba Entonces, había 45 alevines El día 26 Luego, un mes más tarde Había 18 alevines Y luego, dos meses más tarde Había 5 alevines Y hoy Hay un alevín Esto es para que veáis La idea Porque de 45 alevines Pero que probablemente Saldría más Saldría unos 50 52 alevines Pues acabó sobreviviendo uno Y gracias Pero... Por eso que mucha gente La hacen primeras reproducciones Salen 20 Y le sale Y no consiguen sacar ningún alevín Y se desmotiva mucho Y dicen Buah, es que no lo consigo Pero yo os animo A que sigáis Porque al fin y al cabo En la vida Todo es una superación Y tema de esfuerzo Y creo que Si os esforzáis Y lo intentáis Y lo intentáis Podéis llegar a sacarlo Y aunque sea una cría Pues tenéis la Validez de que Es la cría que vosotros Héis sacado Y veis Probablemente sea la más fuerte Porque es la que mejor genética tiene Ya que Ha sabido sobrevivir A lo que sus hermanos No han sabido sobrevivir Y bueno Y este vídeo Lo quería enseñar Para que fuerais viendo Como se va desarrollando La alevín Y que Ahí lo tenéis Como se puede apreciar Va a ser rojo Porque ahí se le ve Al final de la cola Una buena mancha roja Y luego a lo largo del cuerpo Ahí se le ha visto Un buen reflejo rojo Aquí se puede apreciar Que va a ser rojo Sale al padre De todos modos En la Al que quiera que me lo pida Que se lo paso Por mensaje En Youtube O por Gmail Tengo Hice yo un cuadrante Con las diferentes genéticas Y las coloraciones La dominancia La dominancia De los colores Y cuando reproduces Un Un beta rojo Con una hembra amarilla Pues la cría Casi Todas las crías Van a ser rojas Pero luego Al segundo cruce Si lo cruzas Con otra hembra amarilla Un 25% De las crías Sale amarilla O mezclado con rojo Entonces Puede salir cosas chulas Entonces este Lo estoy grillando No lo pienso vender Este me lo quiero quedar yo Para mis cruces Ya que tiene Tiene Por decirlo de algún modo Tiene También genética amarilla Recesiva Pero amarilla Entonces Cuando lo cruce Va a salir Efectos amarillos Chulos Que probablemente Pues sean bastante llamativos Y a la gente le pueda gustar Entonces me lo voy a quedar Para ahí Ya os iremos viendo Sobre como va saliendo la cosa Yo creo He intuido que es macho Pero aún no lo tengo nada claro Pero es que nada Porque para su edad Tiene las aletas Algo sobredimensionadas Y se le ven bastantes blanquias Pero Aún es difícil de ver Hasta un poco más adelante Pues con este tamaño Y alimentándose solo Con Escamas trituradas Escamas trituradas Mezcladas con Daphnia triturada Y betagrim triturado Las tres cosas trituradas juntas Le las echaba tal Pues eso como alimento suplementario Y luego como alimento principal Les alimentaba con micro gusano Esta es la avena Y este es el micro gusano Igual que aquí Como podéis ver las cepas Y por ahí creo que hay otra Pues alimentándose con eso Lleva Desde el 9 9 10 11 12 Lleva 3 meses Lleva 3 meses Y es así Yo creo que Y aún le creo que le falta Medio año Por lo menos hasta que no tenga 9 meses No va a alcanzar un estado adulto Y la madura exsexual Yo creo que sobre los 9 meses Aproximando Llevará la madura exsexual Y es que También Por eso que muchos Cuando lo reproducir Decir bueno Lo puedo sacar en muy poco tiempo Pero Yo vamos Yo pensaba lo mismo Las primeras veces que reproducía Pero Ya os digo que Es una cosa compleja Y que Que requiere mucha paciencia Y que Os motiva a hacer Pero Pero es un Sacrificio Todo lo que sea Criar peces Es un sacrificio Ya que os conlleva tiempo Y dedicación Ya sea con los guppies O con cualquier otro tipo de pez Todo es dedicación Porque realmente Los peces Lo que hacen es Se reproducen de maneras diferentes Pero sacan alevinas Y todos los alevinas Al fin y al cabo son iguales Unos con cuidados diferentes a otros Pero todos llevan dedicación Y bueno Y espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva de motivación Para vuestras crías Y que Disfrutéis Que es una cosa bonita Bueno Hasta luego Y si tenéis cualquier duda O cualquier cosa Preguntadme Ya sabéis que estoy Que siempre respondo Pulsen like Y suscríbanse Chao Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse